¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Eysan. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy les voy a presentar un video cortito, pero bonito. Es la tradicional fiesta mexicana que hacen aquí en el Hotel Holiday Inn en Xtapa. Bienvenidos a este nuevo video. Les voy a comentar, la fiesta aquí mexicana se hace los días sábados y martes, en la noche de 7 a 11. Y vean, lo que ponen es un montón de puestos alrededor de artesanías, donde apoyan como el comercio local de aquí. Venden muchas cosas, la comida pues ya va por parte del hotel, tienen sus mesitas, todo el día se la pasaron adornando. Se ve bastante bonito, así pues les voy a presentar cómo adornaron todo, cómo acomodaron las artesanías y la comida que están aquí, donde no está. Fiesta mexicana en el Hotel Holiday Inn. 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 Gracias por ver el video. 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 Están buenas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Espero que lo haya sido de su agrado. Ya saben que si este video les gustó. Denle like. Suscríbanse a mi canal. En el botoncito rojo de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les de una notificación. Cada que suba un video mío. Todo es totalmente gratis. Comenten todo lo que quieran. A todos les contesto. Síganme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción de este video. Twitter, Facebook e Instagram. También tengo TikTok. Vayan, síganme. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra para todos. Bye.